Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Faire. Aquí tengo a mi amigo, aquí tengo a mi amigo Indahouse y a mi amigo JR Palacio. Ignorar a mi amigo es tonto. ¿Qué no sabemos, Coses? Todo esto... ¡Como no! ¡En la playa! ¡Eres muy playero! ¡Bien! ¡Vamos a la carga! ¡Compelle! ¿Quieres callarte, Pompelle? ¡Compella! 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 ¡Joselanguila! ¡Joselanguila! ¡Mierda! ¿Alguien me puede ayudar? ¡Bajar! ¡Vení, por favor! ¡Que no puedo, es que estoy en un techo! ¡En un techo! ¡Vamos! ¡Yo creo que me ayudéis más! ¡Ahhh! ¡Me he quedado así! ¡No! ¡No! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! ¡Ostras! ¡Te lo estás quedando con tu rata! ¡No! ¡No te la pongo en un techo! ¡Compella! ¡Pues la vasca! ¡Mierda, no! ¡Mierda la mala! ¡No, no, no! ¡Ahora me venga tú! ¡Cobrones! ¡Cabrones! ¿Puedes venir? ¡No venguat! ¡Que no! ¡Que no, venguat! ¡Que no, venguat! ¿Podéis campear? ¡Quítate lo que hay que ir! ¡Quédame maná! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡Es mía, es mía! ¡Es mía! esperarme esperarme, coño otra, otra metralla otra, un chaleco, al uno con bellas, me ayudáis estoy equipado me falta casco hola, en the house hostia, te he visto uno, te he visto uno, a por él en la playa si, quédatelo ahí está, ahí está ¿sabes qué es la casa? en la casa a por él, un equipo vamos, a por él, somos depredadores somos depredadores una, 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 una una, 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 una pues hay un casco dos mini pizza una amiga del 3 si, no la he cogido que no la tengo y me la cambio por la... yo estoy herido yo estoy herido, para tu información he luchado a muerte hola, hola, en the house no, 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 no no, 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 no no, no, no porque la he visto y la cogío que no la tengo pero que tú tenías la mira y y y y venido aquí melones venida aquí pero en la zona segura en la casa en la casa aquí dentro de la puerta no 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 se dice jr señor palacio josemaría y 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